Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a mi canal un día más. Yo soy Nat y esto es Noctambulando. El tema que te quería compartir hoy es algo complejo. Complejo porque creo que está lleno de cambio al final, ¿no? Y es que seguramente lo que te voy a explicar hoy o de lo que voy a hablar hoy, básicamente porque creo que no voy a explicar nada simplemente pues es un poco hablar sobre esto. Seguramente si me preguntas sobre este mismo tema dentro de unos años, mi respuesta puede haber sufrido algunas diferencias o incluso algunos matices. Yo creo que esto al final pues conlleva a eso, ¿no? Conlleva a una evolución. Sobre todo cuando estamos hablando del ser espiritual, que es lo que vamos a hablar hoy. Y todo esto al final es que es un aprendizaje constante, como he dicho pues es una evolución, es crecimiento interior, con lo cual pues esto lleva al cambio y al movimiento constante. Y es que creo, sinceramente, que no hay una respuesta correcta a la pregunta ¿qué es ser espiritual? No hay una respuesta correcta porque cada uno lo podemos vivir de una manera diferente. Lo que para mí significa ser espiritual, a lo mejor para otra persona es otra cosa o con otros matices. Tampoco creo que haya grandes diferencias, pero sí que es verdad que lo podemos vivir de formas diferentes. Así que no creo que haya una sola respuesta con esto. Es algo totalmente subjetivo. Pero sí que veo conveniente hablar sobre lo que no es o según mi opinión lo que no debería ser entendido por espiritualidad. Porque ahí pues hay como cierto intrusismo o ciertas prácticas que no comparto del todo o no comparto en absoluto según las que sean. Y creo que, bueno, bajo mi opinión, hay cosas que merecen ser apuntadas como que no deberían ser espiritual. No deberían hablar de la espiritualidad. Bien, supongo que te habrás dado cuenta que en los últimos años ha habido como una especie de boom en el mundo espiritual. Ha habido como un despertar general de las personas hacia el, digamos, el acercarse o el tener esa inquietud sobre el desarrollo personal, crecimiento interior. Pero con ello, eso está muy bien, hasta ahí estaría genial. Con ello sí que es verdad que han ido surgiendo individuos llamados gurús, coaches espirituales y un sinfín de personas que lo que han intentado ha sido un poco aprovecharse. No lo quiero decir tan, a lo mejor, tan drástico, ¿no? Pero bueno, un poco sí que han intentado, han cogido un poco el filón de la moda, entre comillas, ¿no? Porque al final ser espiritual no es una moda, es simplemente pues que va con la persona, naces con ello, con esas inquietudes, ¿no? Pero han aprovechado pues ese tirón, ¿no? Ese despertar general que ha habido para un poco, pues eso, aprovecharse de, no tanto, digamos, la ignorancia de la gente, sino un poco la ingenuidad o muchas veces la necesidad, la vulnerabilidad de las personas. Desgraciadamente, esas personas han intentado sacar provecho económico. Normalmente económico, pero ahora hablaremos también de tema de estatus y demás. Pues han intentado sacar ese tipo de provecho material con algo que sí se escapa, se aleja mucho de lo material, lo espiritual es el contrapunto, ¿no? del mundo material, es lo opuesto al mundo material. Vamos, un sinsentido. Y desgraciadamente también, porque esto, bueno, no se queda ahí, desgraciadamente este lado negativo estas personas, estos hechos que ocurren, pues han hecho mucho ruido porque al final lo malo siempre hace más ruido que lo bueno entonces digamos que a mí me parece como que han ensuciado un poco la imagen, ¿no? de una persona espiritual o de lo que es la espiritualidad en general, ¿no? así que es un punto negativo hacia esto porque al final es como echarse de tierra sobre tu propio tejado, ¿no? al final no no te va a beneficiar, ¿no? así que es un poco, pues la lástima, ¿no? de que esto de que estas cosas tengan que ocurrir y lo que nos lleva a esto es a que la sociedad tenga cierto... bueno, la sociedad, ¿no? una parte de la sociedad que ha visto esta imagen ensuciada tenga ciertos prejuicios a la hora de dirigirse o a la hora de de tener una opinión sobre qué es la espiritualidad o qué es una persona espiritual en primer lugar me gustaría también desterrar esa imagen típica, tópica que tenemos o que se tiene sobre una persona espiritual que es una persona a lo mejor, pues es trabajante, ¿no? lo que nos viene a la cabeza muchas veces al hablar de espiritualidad y nada que ver con eso en realidad la espiritualidad no tiene nada que ver ni con la vestimenta ni con el grado cultural de la persona ni con el estatus social ni con la religión de hecho no tiene ni siquiera que ir ligado a una religión ser espiritual al final es tomar un camino en el que abres tu conciencia al mundo es un trabajo interior y es un camino largo es un camino que al final no termina porque es una forma de vivir la vida es algo, digamos intangible y tampoco estoy hablando de rechazar todo lo material ni rechazar a las personas que van hacia lo material siempre creo que el rechazo al final es una energía muy negativa simplemente se trata de qué importancia le das a lo material en tu lista de prioridades dónde está lo material qué importancia y qué peso le estás dando en tu día a día y es que yo creo que una persona espiritual al final trabaja constantemente el desapego y no sólo de las cosas tangibles que esto al final yo creo que es la parte pues más fácil entre comillas hay veces que no pero normalmente suele ser lo más fácil sino también el desapego hacia las personas el no apegarse a nadie el no apegarse ni siquiera a la imagen que tenemos de nosotros mismos ese tipo de desapego también hay que trabajarlo de forma constante y es en mi opinión es sentirse como parte de un todo con la naturaleza con el universo con todas las personas con todo lo que te rodea sentir y ver y creer que estamos todos y está todo al mismo nivel y es que esto es súper importante súper importante y aquí sí que voy a hacer un poco de crítica a ese tipo de personas que van de las que he hablado un poco antes que van por la vida pues mirándote un poco por encima del hombro que van de gurús de que a lo mejor ya lo han aprendido todo en esta vida y van de maestros pero yo creo que realmente un maestro al final el mejor maestro es el que está dispuesto a aprender del alumno porque ahí en ese tipo de personas lo que está trabajando por encima de todo al final es el ego y es que hemos pasado de querer cada vez pues más dinero más posesiones más amigos más 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 material hemos pasado a querer más reconocimiento más éxito es como caer un poco en la trampa del ego ¿no? porque es que ahí nos estamos creyendo mejor que los demás nos estamos poniendo un nivel por encima de lo demás y eso es el ego haciendo su trabajo y no tenemos que dejar que eso nos coma ¿no? porque al final nos estamos comiendo a nosotros mismos estamos generando una energía negativa a nuestro alrededor que no beneficia ni a nosotros mismos ni a nadie y al mismo tiempo el deshacerse del ego me lleva a lo que yo creo que es otro de los pilares fundamentales de la espiritualidad que es la humildad y es que es lo que un poco he comentado antes del maestro que aprende del alumno ¿no? está claro que hay una persona que puede saber más que otra sobre un tema pero no significa que esta persona ya lo sepa todo sobre esto ¿no? entonces tiene que ser una persona que esté sí dispuesta a compartir su conocimiento pero también que esté dispuesta a hacer un intercambio de sabiduría ¿no? al final y si es el alumno que es el que está aprendiendo ahora mismo de ti el que te puede mostrar algo enseñar algo tiene que estar dispuesto también a enseñarlo ¿no? entonces un poco ese tipo de humildad yo la creo súper necesaria para estar en este camino ¿no? es que la humildad te permite estar en un camino de aprendizaje constante el camino nunca acaba siempre hay una experiencia de la que enriquecerse de la que nutrirse la espiritualidad al mismo tiempo no es no tiene por qué ir ligada obligatoriamente necesariamente con una religión puede ser que sí hay muchas personas pues que siguen una religión y lo llevan dentro de su espiritualidad porque eso es como les ayuda a conectar con lo divino y a conectar con uno mismo ¿no? a conectar con su universo ¿no? pero no tiene por qué estar ligado puede ser una persona espiritual y no seguir ninguna religión ni ser creyente de ninguna religión porque es que además y esto es una cosa muy importante no es una búsqueda externa sino es una búsqueda interna es una búsqueda hacia el interior nuestro es algo que te va ocurriendo porque esto al final no es una cosa que te sucede de un día para otro aunque hay personas que a lo mejor sienten una revelación de repente ¿no? y se abren un poco al mundo más espiritual esto más bien es algo con lo que naces con lo que bueno es algo que te va llamando un poco ¿no? lo que te va ocurriendo por dentro te vas sintiendo más conectada más vinculada pues a los ciclos de la naturaleza a tu mundo interior tus formas de pensamiento al abrirte a nuevas posibilidades a lo no tangible porque si es verdad que en el mundo empírico digamos que lo que no se puede ver ni tocar no existe y no necesariamente tiene que ser así la energía todos sabemos que la energía existe esto no hace falta que lo explique ¿no? la energía en cambio no podemos verla y no significa que no exista entonces un poco abrirse a ese mundo ¿no? también a ese mundo invisible intangible que además te enriquece porque al final esto se trata de ir evolucionando como persona también crece lo que se llama autocompasión y autocomprensión ¿no? hacia uno mismo digamos ¿no? de ahí autocompasión y no es el ponerse a llorar por las esquinas y demás ¿no? simplemente el autocomprenderte el comprenderse a uno mismo porque esto me lleva además a desterrar otro mito y es que una persona espiritual no tiene porque si una persona que esté en estado zen constante imperturbable ante cualquier estímulo no tiene que ser así esto se trata un poco de comprenderse no se trata de bloquear ninguna emoción tampoco sino se trata de reconocirlas entenderlas con compasión con cariño y darles el espacio que se merecen pero tampoco dejarse llevar por ellas simplemente eso reconocerlas y con cariño darles su espacio y esto simplemente y digo simplemente entre comillas porque creo que es uno de los pilares otro pilar importante para mí en lo que es el tema de la espiritualidad pero que creo que posiblemente es el más complicado y es el de la aceptación yo que probablemente sea el más complicado porque al final hemos sido educados en un mundo en el que nos animan a luchar con todo contra todo incluso con su connotación positiva como la de lucha por tus sueños pero claro yo pienso que la palabra luchar en sí ya lleva una connotación negativa porque estamos hablando desde la resistencia luchar es el resistirse un poco es la resistencia entonces ¿por qué no cambiamos el lucha por tus sueños por el fluye hacia tus sueños cuando nos pasa algo negativo porque no lo aceptamos aunque a veces es doloroso aceptar las situaciones negativas que nos pone la vida pero siempre va a ser mejor aceptarlo que resistirse que al final tampoco cambia lo ocurrido la aceptación nos lleva a seguir hacia adelante o a ir hacia atrás para cambiar el camino en cambio el resistirse te bloquea en el mismo sitio te quedas en el mismo lugar así que al final es una evolución constante así que podemos resumir que bajo mi punto de vista porque esto ya he dicho al principio que seguramente si me preguntas dentro de unos años te puedo dar otro tipo de respuesta o si le preguntas a otra persona posiblemente te dé su respuesta propia igualmente válida así que resumiendo los pilares que yo considero más importantes para llevar una vida espiritual son el trabajo interior el desapego la humildad la humildad como hemos hablado el autoconocimiento la autocompasión y la aceptación y además está lejos de cualquier tipo de estatus de comparación o de cualquier tipo de aspecto externo más de nosotros sino que al final es un camino interior la espiritualidad al fin y al cabo está dentro de uno mismo y esto es a muy grandes rasgos lo que puedo contarte sobre lo que es espiritualidad espero un poco romper los mitos también si te viene un poco de nuevas y demás porque sí que escucho muchas veces la frase de ah no no yo no soy nada espiritual o sí y no lo sabes claro porque al final cualquier persona que tenga ciertas inquietudes o cierta necesidad de seguir evolucionando en su día a día y ya no evolución en sentido estrictamente material sino en ser mejor persona en crecer en cuanto a conocimiento conocimiento no conocimiento a lo mejor de estudios académicos sino conocimiento de la vida simplemente esto es un poco una evolución como persona y cualquier individuo que esté interesado en evolucionar como persona ya está siendo espiritual aunque no creas en ninguna religión o no utilices velas inciensos piedras en tu casa eso es eso es como añadir más ¿no? que esto ya hablaremos en otro vídeo si te interesa ¿no? este tipo de herramientas ¿no? dentro de lo que es la espiritualidad pero bueno tampoco tiene por qué ir ligado como no tiene que ir ligado con la religión tampoco tiene que ir ligado con este tipo de elementos aunque lo normal sí que es que muchas veces pues nos interese ¿no? el ayudar a estas herramientas pero ya te digo esto es otro tema ya aparte así que hasta aquí un poco pues lo que yo considero un poco que es el ser espiritual un poco rompiendo mitos también espero que que te haya gustado este vídeo cuéntame si hay algo que tú añadirías a esto o cuéntame directamente en comentarios qué es para ti ser espiritual me encantará leerte y recordarte si no estás suscrito al canal suscríbete porque así me ayudas a seguir con este proyecto y estaré encantada de que te quedes por aquí así que muchas gracias por estar nos vemos en el siguiente vídeo y un abrazo muy fuerte